Vayamos a otra información, control de la policía en la zona baja en Ceballos Cue. Ellos le dicen la zona baja, en la zona ribereña, como así también el barrio San Francisco. Hay mucha denuncia, hay muchas quejas de vecinos, que allí hay muchos robos domiciliarios. También esos pequeños asaltos que se dan en tardecita, en la noche, esto que te aprietan a matepinalito, son la mayoría consumidores estupefacientes. Entonces, anoche hubo un control de personas y de vehículos, aquellas personas que no tenían al menos documentos y también las motocicletas, fueron demoradas, varias personas, pero se le hicieron llegar sus documentaciones, se verificó por parte de la Policía Nacional, no tiene cuenta pendiente con la justicia, por tanto, fueron todas liberadas estas personas, así también como las motocicletas, exceptuando una persona que quedó detenida. Alberto Ramón Paredes cuenta con varios antecedentes y tenía orden de captura por robo agravado. Esto entonces se dio en la zona baja, allí en Ceballos Cue, específicamente en los barrios San Miguel, San Juan, San Pedro y San Francisco. Nos comentaba incluso el comisario, su jefe de la comisaría de Ceballos Cue, que estos controles van a continuar para dar un poco tranquilidad a la población y evitar sobre todas las cosas que se produzcan hechos delictivos. Osvaldo Aquino, comisario, nos habla de este control. El carácter preventivo y así mismo también quitar de circulación a la gente que está al margen de la ley. Y es una zona baja y de repente se instala en la zona rigereña, y justamente por esa razón estamos insistiendo en esa zona. Tuvimos una detención por rebeldía, tenía rebeldía por hurto agravado, y aparte de eso, verificación de varias personas con varios antecedentes que fueron identificados plenamente y después puestos nuevamente en libertad. En esta zona tenemos poco índice en cuanto a motos asaltantes. ¿Violencia familiar? Violencia familiar tenemos casos, ponerle que un 60%. ¿Muchas denuncias? Sí, muchas denuncias, sí. Gracias.